Desde las 9 de la mañana de hoy, martes 22 de octubre, candidatos a la Asamblea del César asistieron al auditorio Guzmán Quintero Torres del Pilón, donde expusieron sus propuestas y dialogaron sobre temas relacionados con el desempleo, seguridad, entre otras problemáticas del Departamento del César. ¿Cuántas veces citó la Asamblea Departamental al director de Corpo César? Y resulta que la Asamblea... Más de seis veces. No, es que no está... su resorte es nacional. Entonces, ¿cuántas veces invitamos nosotros...? ¿Cuánto...? Sí, Raúl, pero... Sí, Raúl, pero... Les pido que utilicen el micrófono... Pero también te lo digo con toda... Nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos... Podemos citar a los secretarios de despacho y a los directores de las entidades descentralizadas, pero ¿cuántas veces invitamos nosotros...? ¿Cuántas veces invitamos nosotros al director de Corpo César? ¿Cuántas veces invitamos nosotros incluso al... Bueno, al Contralor, pero incluso al mismo rector de la Universidad del César? Lo invitamos como tres o cuatro veces. En una ocasión fue el doctor Carlos Oñate y el doctor Enrique Mesa, pero en algunas otras ocasiones no iban, porque, como tú acabas de decir, oficie, pero la Asamblea no es ni Procuraduría, ni Contraloría, ni Fiscalía. Uno como diputado cumple con su labor de control político. En mi caso yo logré hacer más de diez debates de control político en diferentes temas con los secretarios pues también de despacho. Los aspirantes tuvieron un tiempo de 20 minutos para expresar sus opiniones. El evento fue transmitido vía streaming a través de la página del pilón y a través de las redes sociales del canal CNC y el canal CNC Valledupar y en su área metropolitana. El departamento del César, un departamento altamente minero, ambientalmente rico en todos los recursos, y en ese sentido de ahí se deriva mucho la economía. La de baja escala, nosotros aquí tenemos mucha explotación de material de arrastre y es donde se beneficia el que tiene una volqueta o dos o tres y los paleros que ganan económicamente nada. No podemos acabarla. Lo que hay que es tecnificarla, pero pedirle a Corpo César, en eso vamos a ser garantes, porque la asamblea sí debe llamar a Corpo César al director y si hay que hacerlo con la Procuraduría de Asuntos Agrarios y Ambientales lo hacemos, de que debe tratar con el mismo reservo a los legales e ilegales, a los dos, porque me vigila los legales y los ilegales no. En ese sentido hay que hacerlo de manera equitativa y veremos que se mejoran las cosas en la menor escala. Los candidatos que participaron de esta actividad fueron Raúl Romero, Luis Enrique Morales Atencio, Sandra Cugia, Eduardo Santos, Miguel Gutiérrez y Bambo Badilla. Porque hay liderazgo, hay carácter y hay capacidad en mí que me ha identificado en cada uno de mis trascegar en el ejercicio de mi profesión y en el ejercicio como servidora pública. Quinto, porque represento a las clases populares de César. Nací en la Comuna 2, Estrato 2, barrio 12 de Octubre de la ciudad de Bayupar. Orgullosamente clase popular, orgullosamente una mujer sencilla, humilde, que no cambia su condición independientemente de donde me lleve Dios y donde me lleve la vida. Y sexto, para mí lo más importante, porque soy mujer y llegó el momento de la presencia de la mujer en la Duma Departamental. Yo siempre me he caracterizado por darle a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Reconozco inversiones importantes que ha hecho el gobierno del doctor Franco Valle. Pero también llamo la atención en algunos apuntes. Ante todo, en la forma como se está distribuyendo el presupuesto en el tema de inversión, debemos de ser más equitativos y esperemos que el próximo gobierno lo sea. Fui secretario de Hacienda en el municipio de La Jagua por un periodo de seis años consecutivos, en donde dejamos ese municipio con las finanzas más sólidas en el departamento, calificado como el secretario de Hacienda con mayor desempeño en el departamento del César. Hoy La Jagua de Hibrico es un ejemplo, es un modelo. Después de haber sido calificado como corrupto, hoy es un municipio ejemplo. Hoy recibe el municipio de La Jagua de Hibrico más recursos propios que de regalías. Eso producto de una buena gestión que hicimos en la sectorial, donde pusimos a las empresas mineras a pagar el impuesto de industria y comercio que deberían pagar y dejamos unas finanzas muy sólidas. Hoy estamos proponiendo al departamento del César una serie de iniciativas buenas, como le hemos llamado, y esas iniciativas buenas lo que propenden es por mejorar inicialmente la calidad de vida de las familias y los ciudadanos del departamento. Y para mejorar la calidad de vida tenemos que apostarle y colocar nuestro granito de arena desde la asamblea y desde nuestras competencias, por ayudar en los temas de la educación, la salud, los servicios públicos domiciliarios, la construcción y mejoramiento de vivienda, el empleo y la generación de ingresos para la gente.